No te puedo agarrar No te puedo agarrar Papá, papá, papá Está saliendo en el video Llorando No te puedo agarrar, papá, no puedo agarrar Así Es un video Ah, yo me he tenido fotos Ahí va foto Ahí va foto, eh Un video Un video Un video Un video